¿Cómo invertiría en ese tiempo? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Bueno, ¿no les ha pasado que están en la tarde con muchas cosas que hacer? Revisan el teléfono unos minutos y se dan cuenta que pasaron tres horas viendo TikTok o Reels de Instagram. Esto no es para nada raro. Me pasa a mí y estoy seguro que a ti también. Esto que hacemos se llama scrolling, que es la actividad que hacemos navegando en nuestras pantallas de los móviles sin algún motivo en específico. Esa actividad se ha vuelto tan adictiva para nosotros que hasta parece, no sé, que nos pueda perjudicar. Y sí, sí perjudica. Nos hace perder tiempo. Nuestro valioso tiempo, valiosos minutos que hoy te voy a enseñar a utilizar con la misma herramienta para mejorar tus cualidades, tanto personales como de conocimiento y que emprendas un camino que te lleve a crecer en todos los ámbitos que tienes como persona. A ver, parece un poco raro que yo te diga que puedes utilizar las propias redes sociales que parecen ser las causantes y son en realidad las causantes de todo el tiempo que desperdiciamos para mejorar. Pero vayamos al objetivo general que tienen las redes, que es en sí divulgar. Y muchas personas han encontrado en estas maneras de divulgar no solo entretenimiento, sino también conocimiento. Y es este conocimiento el que vamos a utilizar para mejorar en todos nuestros aspectos. Simple. Desde ahora, todo lo que veas en tu pantalla te va a favorecer. Administrando correctamente el tiempo que pasamos y los contenidos que miramos en nuestras pantallas a diario, podemos lograr grandes cosas. Es por eso que hoy vengo a proponerte el scrolling consciente. ¿Qué es el scrolling? Volvamos al concepto de scrolling. Scrolling viene de scroll en inglés, que significa deslizar. Y es literalmente cuando nosotros deslizamos en nuestros teléfonos. Bueno, para tener un tiempo de entretenimiento. Pero este tiempo es tan significativo en nuestras vidas que la verdad que hay una necesidad, porque lo necesitemos usar de la manera correcta. Vayamos un poco más a qué cosa afecta al momento de hacer scrolling. Un estudio de entre los muchos que se han hecho en este tema por la empresa Global Web Index señala que pasamos 212 minutos al día frente a las pantallas. 212 minutos sobre las 24 horas del día son más del 15%. Pero tomando en cuenta que nosotros solo estamos despiertos 16 y 8 las dedicamos a dormir, pasamos más del 20% de nuestros días frente a una pantalla. Así es, estás usando un quinto de tu vida en mirar el teléfono y no te das cuenta. Es por eso que, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo invertirías este tiempo? Surge una necesidad por utilizar ese tiempo para algo que en realidad sea productivo para ti, para que te conviertas en una persona proactiva. Es por eso que nosotros, como personas, debemos empezar a utilizar las circunstancias del contexto en el que vivimos y los beneficios de la tecnología que la modernidad nos ha regalado a nuestro favor. Porque es un hecho, ya nos casamos con las pantallas, ahora solo hay que aprender a convivir. Pero el objetivo principal de todo esto es estar consciente de lo valioso que es tu tiempo. Es para esto principalmente que yo recomiendo que utilices todo lo que te voy a decir. Porque es esencial estar conscientes de que todo tiene que estar centrado a tu meta de vida. Controlando actividades que puedes controlar y dejando de preocuparte por cosas que no controlas. En mi caso, el scrolling me sirvió de sobremanera en este año que, como para muchos de ustedes, ha sido sumamente atribulado. Organicé los tiempos que al comienzo me complicaron la vida. Quinto tenía una carga que, pues, yo no me había esperado. Y al comienzo tuve dificultades. Pero averigué acerca de aplicaciones que me ayudaron a organizar mi tiempo. Que me ayudaron a aprender técnicas de estudio para que pudiese sobrevivir. Y creo que sobrellevé bien el año gracias a esto que aprendí. Sí, pero no solo soy yo. Adriana, que es una amiga de Lima, tiene 19 años y lleva dos años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entró a la primera. Como muchos de ustedes pueden saber, la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos es la que tiene el examen de admisión de los más difíciles en todo el Perú. Bueno, ¿cuál fue el secreto de Adriana? Bueno, ella me comenta que una de las fases más importantes para lograr este exitoso ingreso, bueno, fue precisamente utilizar todo el tiempo que tuviese en el que la mayoría de nosotros, por ejemplo, vemos memes, TikTok. Cuando estamos en una ruta, por ejemplo, de la casa al colegio o de la universidad al trabajo, cualquiera sea el tiempo libre que tengas y que utilizas para entretenerte, ella lo usó y es como lo que te vengo a proponer, lo usó para aprender. Y de una manera que no implica solamente leer libros, hay cantidad de aplicaciones que te pueden ayudar a incentivar. En su caso, el aprendizaje a través de los temas precisos que ella necesitaba para el examen de admisión, a organizar su agenda como yo, la cual es tan atribulada a ser una postulante a una universidad tan exigente, y por último, aprender a manejar un balance entre su vida fuera de las redes sociales y dentro. Pero este proceso no es simple, obvio, como cualquier cosa requiere una transición. Y la transición te la vengo a proponer de la siguiente manera. Yo sé que ves videos y a veces comentas, arrobando a un amigo o de repente escribiendo jajaja. La verdad es que muchos lo hacemos. Pero qué tal si en vez de eso comienzas a utilizar las diferentes redes para promover la discusión constructiva. Bueno, esto al comienzo, a pesar de que sean temas banales, va a ir desarrollando tu capacidad para generar pensamiento crítico, que te enriquecen absolutamente todos los ámbitos de tu vida. Vas a aprender a intercambiar formas de vista, pensamientos, creatividad, y sobre todo a compartir la vasta información que tenemos en Internet para virar tu curso del contenido que ves ahora hacia uno que te pueda ayudar a ser más productivo. Pero es esencial que tomemos en cuenta que necesitamos poner de nuestra parte. Digamos que ves un video que te parece chistosísimo. Bueno, con el dolor de tu corazón, no likes, no comentarios, mucho menos compartir ni guardar. En su lugar, busca las maneras en las que puedas filtrar en la configuración el contenido que ves. Tú sabes qué cosa te distrae, entonces sabes identificar también cómo puedes, a través del algoritmo, eliminarlo. Y necesitas ponerle tu parte. Si no, nunca vas a obtener resultados concretos por parte de esta estrategia. Cada vez que te aparezca el botón de no me interesa en TikTok, presiónalo sin miedo, porque lo que buscas es utilizar esta herramienta que te quita tanto tiempo de vida para mejorar los otros cuatro quintos. Bueno, lo siguiente es aprovecharte, y esto es algo crucial, de tus intereses. Es sumamente importante que entendamos que, aunque como humanos disfrutamos más del entretenimiento, y el conocimiento nos parece aburrido muchas veces, es siempre de un ser social característica que nos produzca curiosidad algo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un interés que de repente no le ha dado la oportunidad de desarrollarse, y que probablemente nunca se le haya dado, pero este es el momento. De repente te interesan la Fórmula 1, los carros, y aprendes un poquito de mecánica. Utiliza las redes para que, si te asombra el espacio, los planetas, puedas utilizar las herramientas digitales para aprender un poquito sobre estructura planetaria o astrofísica. No sabes si es que el scrolling te puede ayudar a convertirte en la persona del futuro que tú quieres ser, a encontrar tu vocación. Y por último, constancia. Es fundamental en cualquier proyecto en el cual nosotros nos involucremos, que seamos constantes. ¿Por qué? Porque si tú miras, intentas hacer scrolling constante durante un mes, o hasta dos meses, pero después de ese plazo, vuelves a ver los mismos videos que veías antes. Si vuelves a fallar en lo que busca realmente la estrategia, que es enriquecer tu vida, y consumes contenido que no te sirve para nada, bueno, pues jamás vas a encontrar resultados concretos por parte de esta estrategia. Ahora, esencialmente te vengo a comentar que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque como cualquier aspecto del Internet, necesitamos tener cuidado con la información que consumimos. Y esto es simple, hasta para cualquier investigación que tengas. Verifica a quienes sigues, los datos que estás averiguando, la información que tienes a la mano, que al ser tan vasta, también está sujeta a errores. Recuerda que scrolling no implica bumping. El objetivo final del scrolling es que tú mejores tu vida. El bumping es cuando nos quedamos hasta altas horas de la noche, utilizando el teléfono. Bueno, yo no quiero que utilices ese tiempo para hacer scrolling. No, yo quiero que utilices el scrolling para que encuentres maneras de organizar tu tiempo y que puedas utilizarlo para tu vida real. Recuerda que esta es una estrategia alterna. Algo de lo que nos estamos aprovechando, dado que ya está casi inherente a nosotros, para mejorar las cualidades. El objetivo final es que seas feliz, que tú alcances estas herramientas y que las conviertas en la manera en la que te puedas enriquecer en todos los aspectos. Vuelvo a repetirlo. Porque es importante que respetes tu vida y que encuentres un balance entre la pantalla y tú. Por último, quiero comentarte que esta estrategia no es solamente algo que te va a beneficiar momentáneamente. Te va a acompañar toda tu vida. Y si le pones la seriedad necesaria, puedes descubrir muchísimas cosas. Recuerda que los momentos que utilizas para hacer determinada actividad significa renunciar a ser otra, que puede tener un montón de oportunidades. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Aprovecharnos de esa otra actividad, renunciando al entretenimiento banal y momentáneo, por uno que vaya más allá. Aprovechar esas oportunidades y de repente descubrir qué quieres hacer cuando seas grande. No sabes si en la espera, en un consultorio, puedas descubrir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Así que, inspírate, por favor, innova, discute, comenta y ten en claro que lo importante son nuestras vidas reales. Y gracias por su atención.